Vamos a capítulo 1, dice Aconteció en los días de Azuero el Azuero que reinó de la India hasta Etiopía sobre 127 provincias Acordate de este dato Azuero era un rey que reinó sobre 127 provincias el primer personaje principal que aparece en esta historia dice, cuando fue afirmado el rey Azuero versículo 2, sobre el trono de su reino el cual estaba en Susa, capital del reino en el tercer año de su reinado hizo banquete a todos sus príncipes y cortesanas teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y de Media, gobernadores y príncipes de provincia él, un rey poderoso quería mostrarles a todas las personas a todos, lo más importante ¿quién era lo más importante? el otro, reyes, gobernadores quería que vean su poder yo soy poderoso, me quiero mostrar delante de todas estas personas quiero mostrarles lo que soy lo que tengo y este rey hizo un banquete varios banquetes, varios días bastantes días 180 días para que se den cuenta lo que... o sea, en un día por ahí no te pueden mostrar todo el poderío que tiene pero 180 días para que todos vean y se den cuenta realmente cuál es el poder y cumplió todo día hizo rey otro banquete por 7 días pero en ese banquete dice que, versículo 8 y la bebida era según la ley que nadie fue obligado a ver dice que era interesante nadie fue obligado a ver pero versículo o 10 el séptimo día estaba estando el corazón del rey alegre del vino o sea, el rey se tomó el rey estaba pero alegre por el vino dice que mandó llamar a su reina a su esposa un rey poderoso imagínate la situación un rey poderoso manda llamar a su esposa la reina para que vean lo que tenía mostró todo su poder todo su reino pero ahora quería mostrar a la reina versículo 11 dice que trajese la reina bastia a la presencia de rey con la corona regia para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza porque era hermosa yo le quiero mostrar a todo el mundo lo que soy decía y lo que tengo versículo 12 mala reina bastia no quiso comparecer no quiso venir ante un rey tan poderoso la esposa no quiso venir y dice que no vino entonces el rey se encendió en ira al versículo 12 al final se encendió en ira entonces preguntó a los que estaban a la reina ¿qué hacemos? ¿qué hago? porque la reina no vino era una ofensa grave ¿qué hacemos con esta mujer? déme una idea y le dieron una idea dice versículo 16 y dijo Memucán delante del rey y delante de los príncipes no delante solamente contra el rey ha pecado la reina bastia sino contra todos los príncipes y contra todos los pueblos que hay en todas las provincias del rey asuario porque este hecho de la reina llegará a oído de todas las mujeres y este tendrán en poca estima a sus maridos diciendo el rey asuero mandó a traer a la reina y ya no vino entonces dirán esto a las señoras de Persia y de media que oigan el hecho de la reina a todos los príncipes del rey y ahora mucho menosprecio en ojo o sea las mujeres podrían enorgullecerse bueno si la reina el más poderoso es el rey la que está al lado la que le sigue en poder no le hizo caso al rey yo tengo un marido que ¿qué le voy a hacer caso? si la reina no le hizo caso al rey que era difícil que le voy a hacer caso entonces tenían que hacer algo para que no se ese mal ejemplo y versículo 20 versículo 19 y si parece bien al rey salga un decreto real y de vuestra majestad y se escriba entre las leyes de Persia y de media para que no sea quebrantado que Basti o sea la reina no venga más delante del rey asuero o sea que no venga más delante de su presencia y el rey haga reina a otra que sea mejor que ella y el decreto que dice el rey será oído en todo el reino aunque es grande y todas las mujeres darán honra a sus maridos desde el mayor hasta el menor que sea ejemplo para todas las mujeres le decía lo interesante en esas circunstancias lo más interesante todas las circunstancias que se dieron para toda esta historia y llegar al momento del capítulo 2 dice versículo 2 dice capítulo 2 versículo 2 y dijeron los criados al rey sus cortesanos busquen para reyes jóvenes vírgenes de buen parecer y ponga el rey persona en todas las provincias de su reino que lleven a todas las vírgenes mujeres capítulo 4 y la doncella que agrade a los ojos del rey reine en lugar de Basti o sea en lugar de la reina que era Basti la sacamos a la reina para dar ejemplo vamos a elegir otra reina ¿qué le parece el rey? muy bien decreto establecido entonces buscaban a una mujer entre todas las mujeres del reino eran 127 provincias ¿no? había muy imagino había un montón de mujeres para elegir de mucha belleza tenían que elegir a una mujer de belleza supuesta había muchas pero dice que había en Susa residencia real versículo 5 un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo hijo de Jair hijo de Simei hijo de Cis del linaje de Benjamín el cual había sido transportado a Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías rey de Judá a quien hizo transportar a Neuconosor de Babilonia y había criado a Daza es decir Esther hija de su tío porque era huérfano y la joven era de hermosa figura y de buen parecer cuando su padre y su madre murieron Mardoqueo la adoptó como hija suya dado nombre a quien había adoptado a una chica y la tenía como hija que interesante que ahí estaban habían llegado porque habían sido llevados cautivos de Jerusalén en la época del rey de Judá Jeconías dice que a quien hizo transportar a Neuconosor versículo 6 fueron transportados cautivos a ese lugar y ahí estaban Mardoqueo con esa chica adoptada llamado Esther y en medio de buscar mujeres hermosas entre todas esas mujeres también fue llevada Esther dice que tenían que pasar delante del rey en un momento para dice que se hacía como una especie de concurso de belleza en el comentario que yo he leído decía que era parecido a eso ¿no? porque dice que versículo 12 cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas en un momento llegaba el tiempo de cada una de esas mujeres tenían que presentar para venir al rey después de haber estado 12 meses o sea después de 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres pues así se cumplía el tiempo de su acta de víos esto es 6 meses con óleo de mirra 6 meses con perfumes aromáticos y afeites de mujeres todo un tratamiento para que la mujer esté linda lo voy a decir si no mi hermana me está ya mirando todo un tratamiento para que esté presentable delante del rey 12 meses era importante que el rey eligiese a alguien como Dios en cada circunstancia pero hay algo interesante en todo el libro yo no les compartí esto en todo el libro Esther no aparece el nombre de Dios si no aparece el nombre de Dios como era que Dios estaba presente ¿sabes que muchas veces ni yo ni vos a veces lo nombramos a Dios durante todo el día pero está nosotros por ahí ni hablamos de Dios no tenemos mente a Dios y Dios está y ahora vamos a ver por qué Dios estaba ¿sabes una cosa? ellos eran judíos y el pueblo judío ¿quién era? el pueblo de Dios o sea los judíos eran el pueblo de Dios y Dios nunca abandona a su pueblo aunque uno piense que está lejos aunque uno piense bueno estoy tan lejos de Dios no, pero Dios está Dios está en mi corazón si vos lo recibiste un día si vos creíste en Él y Dios está a tu alrededor el tema es que nuestra sensación nuestra idea es que hemos estado lejos el problema es que yo me siento lejos entonces tengo que acercarme a Él y este pueblo estaba allí disciplinado por Dios llevado cautivo a un lugar extranjero había sido disciplinado por Dios este pueblo disciplinado por Dios llevado a ese lugar y ahí se sucede en todas las circunstancias donde van a elegir una reina y aparece Esther bueno dice que versículo 15 cuando le llegó a Esther hija de Abigail hija de Mardukio quien la había tomado por hija el tiempo de venir a Rey ninguna cosa procuró sino lo que dijo Egay a un uco de Rey guarda a la mujer y ganaba a Esther el favor de todas las que la veían algo interesante que yo había leído me llamó la atención cuando empecé a leer capítulo por capítulo la característica yo la anoté 2.10 era muy sumisa ya habíamos leído que era de buen parecer hermosa pero tenía una característica más importante era sumisa y versículo 20 era sumisa dice que cuando estaba en el palacio del Rey ya había sido elegida reina dice que Esther hacía como le había dicho Mardukio Mardukio le había dicho que no tenía que decir que era judía y ella ya había sido elegida reina o sea antes de ser elegida reina bueno lo obedezco porque él me cuidó me educó que se yo pero cuando ya era reina no tenía que decir ya le había dicho no tenga que decir que era judía ella lo hacía versículo 20 porque Esther hacía lo que decía Mardukio ya era reina como cuando él educaba tenía un respeto al padre un respeto al padre porque era su padre para ella era su padre la había educado se subordinaba pero ya era reina no me llamó la atención no solamente eso 2, 15 y 16 era una persona al 17 era una persona muy muy agradable dice que donde iba versículo 15 al final y ganaba Esther el favor de todos los que la veían ganaba el favor no solamente de presencia porque puede haber belleza exterior pero acá adentro no, no no pasa nada puede ser hombre o mujer puede ser una persona muy linda físicamente pero corazón vacío pero dice que ella se ganaba al favor de todos y cuando se presentó delante del rey el rey versículo 17 el rey amó a Esther más que todas las mujeres halló gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de Basti el rey estaba tan contento tan emocionado que hizo banquete bueno él no siempre hacía banquete yo le hizo un gran banquete y se me ocurrió pensar que podía estar tan emocionado contento que tenía reina pero estaba cansado de hacer banquete pero dice el banquete de Esther era para su reina disminuyó tributos ahí sí que es otro tema disminuyó tributos a la provincia no se estaba en lo que sienta emocionado y dio Mercedes conforme a su generosidad real tan emocionado porque tenía su reina pero era lo que más llamaba la atención que era un rey muy poderoso él podía hacer lo que él quería pero la reina Esther había ganado el corazón de él aparentemente todo aparente ahora vamos a ver 2.21-23 dice que Mardoqueo no solamente parece que para la reina Esther estaba diciendo cautiva a estar diciendo reina eso es bueno aparentemente y dice que Mardoqueo estaba a la puerta real dice que en aquellos días cuando Mardoqueo sentaba a la puerta de reis escuchó las personas se enojaron Víctor y Minterés dos dos de reis de la guardia de la puerta que procuraban poner mano en la reina de acero le voy a poner en contexto dice que esta persona Mardoqueo estaba a la puerta real no estaba dentro del palacio estaba a la puerta afuera y ahí había guardias y él paseaba para ver lo que pasaba con su hija Esther y él mientras trataba de escuchar a ver qué pasaba escuchó que estos dos hombres estaban tramando un complot contra el rey para poder matarlo entonces le avisó a Esther que ya era reina y Esther le dijo al rey averiguaron si era así encontraron a estos dos hombres culpables lo mataron pero con Azuero no pasó nada o sea ni le dieron la gracia nada no dice nada que le haya agradecido aparentemente todo iba bien Azuero hizo algo bueno la reina Esther ya puede estar pero aparece en escena un enemigo cuando todas las cosas aparecen todas bien aparecen los enemigos yo se me ocurrió pensar eso cuando veía la historia a mí me gusta ver las películas las historias y las tramas de las películas y cómo se sucede cada circunstancia y cada circunstancia si es una película vos dices una película pero a mí lo que me llamó la atención que esta persona sucedían circunstancias como que Dios estaba ahí sin decir bueno Dios está capítulo 3 dice después de estas cosas el rey Azuero engrandeció a Amán aparece en escena un hombre llamado Amán dice que lo engrandece llamado Amán hijo de Amedata Agagueo y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él y todos los siervos del rey que estaban en la puerta del rey se arrodillaban se inclinaban ante Amán porque así lo había mandado el rey pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba era una orden del rey que se tenía que humillar ante esta persona Mardoqueo no lo hacía ¿por qué? no dice pero Mardoqueo no se arrodillaba entonces Amán veía su poder me habían ascendido acá tengo todo en un momento dice que tengo propiedades tengo esto tengo lo otro pero algo no me cierra capítulo 513 repite algo después vamos a llegar a ese momento que Amán dice tenía todo pero cuando ve la presencia de Mardoqueo que no se humillaba solamente por eso se amargaba o sea tengo todo todo lo que quiero tengo todo tengo todo esto poderío pero me falta algo este tipo nos humilla me falta algo ¿cómo te falta algo? sí tengo poder pero tenés esto tenés lo otro no, no pero me falta este hombre nos humilla y muchas veces nos puede pasar a nosotros que tenemos todo pero nos falta algo miramos lo que nos falta y este hombre estaba el problema mayor es que estaba vacío no tenía a nada interior tenía algo exterior poderío y lo que veía era poder acá poder allá que bueno tengo esto tengo todo se humilla pero este no se humilla y dice que en un momento versículo 6 se incendió el ira contra este Mardoqueo y dice pero tuvo un poco poner mano en Mardoqueo quería poner mano en Mardoqueo quería matarlo no solamente pues ya le habían declarado que era el pueblo de Mardoqueo y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero al pueblo de Mardoqueo o sea quería matar a Mardoqueo porque no se inclina pero no solamente a él a todos los judíos y se presenta delante del rey y le dice como era una persona poderosa estaba el rey la reina y estaba este hombre Amán subido a un poder impresionante y le presenta de una forma intriga medio tergiversada la verdad porque le dice versículo 8 y dijo Amán al rey Asuero hay un pueblo hay un pueblo esparcido por ahí distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu rey sus leyes son diferentes a de todo tu pueblo y no guardan la ley del rey y al rey nada le beneficia al dejarlo vivir o sea sus leyes van en contra no le conviene dejarlo vivir que le perjudica él lo presentó de esa manera y el rey como era un rey tan poderoso vos te crees que puede saber todo lo que pasa en su reinado era muy grande y bueno como era el más poderoso escuchó lo que dijo este poderoso y dijo bueno también te lo doy hace lo que quieras con ese pueblo destruilo pero sabes una cosa son muchas circunstancias que pasaron hasta acá y donde estaba Dios sabes cuando yo estaba pensando dice que Dios estaba planeando la forma la forma de mostrar su poder yo estaba pensando Dios está planeando cómo mostrar su poder si hubiera permitido que no pase nada con el pueblo judío cómo iba cómo el pueblo de Dios iba a ver la mano de Dios aunque no se nombre cómo Dios se iba a mostrar ante ese pueblo si Dios no tenía un plan preparado para que sus enemigos puedan ser neutralizados destruidos acá estaba el enemigo Amán y muchas veces tenemos enemigos muchas veces una vez escuché cuál era todo enemigo mayor y seguro el diablo puede ser el enemigo mayor y otro dice no, el mundo todo alrededor lo que me presenta pero yo decía tengo un enemigo mayor me parece está acá adentro mi corazón lo que quiere lo que desea que va a estar en contra de las hasta de cosas de lo que dice Dios a veces tengo que luchar contra ese enemigo y nos cuesta y se presenta y empieza a tergiversar las cosas para poder destruir versículo 9 si plaza el rey decrete que sean destruidos y yo pesaré diez mil talentos de plata a los que manejan la hacienda para que sean traídos los tesoros al tesoro del rey entonces el rey quitó el anillo de su mano lo dio a Amán enemigo de los judíos y le dijo la plata que ofreces sea para ti así mismo el pueblo para que hagas de él lo que te bien te pareciera dice que mandaron cartas a todas las provincias diciendo el pueblo judío debe ser destruido todos lados las 127 provincias sabían que ese pueblo que estaba distribuido por ahí el pueblo judío el pueblo de Dios tenía que ser destruido yo noté algo acá pensaban en el pueblo judío que estaba ahí porque realmente estaba ahí primero porque estaba clavezado porque llevó por disciplina de Dios pero el pueblo judío algo que dice en la palabra es que estaban muy incómodos dice que vivían todas las provincias del reino versículo 8 3.8 dice sus leyes son diferentes a las de todo tu pueblo no guardan las leyes de red ya estaban era un pueblo que estaba bien definido acá está el pueblo ese pueblo esos tienen leyes totalmente diferentes a las de nosotros dice Amá no conviene que vivan para qué no tiene sentido son leyes yo pensaba que actualizándolo uno puede ser decir bueno si yo tengo soy creyente soy creyente voy a la iglesia doy diezmo hago esto todos los domingos y Dios y pero me olvide ahora olvide la Biblia hace rato pero voy a los domingos voy a los domingos voy a las reuniones pero Dios tu relación con Dios y acá en ningún momento del capítulo uno al diez que habla de Esther no se nombra el nombre de Dios tampoco se nombra su relación con Dios menos no había relación con Dios pero si estaba bien definido que había un pueblo judío algunos dicen que era dos millones otros dicen tres millones algunos dicen quince millones de personas muchos no muchos que era el pueblo de Dios pero sin Dios y yo pensaba que puede pasar a mí que yo pueda estar sentado ahí pero mi relación con Dios si nadie se entera que va que soy creyente piensa que soy creyente porque voy a la iglesia porque por ahí me vieron de vez en cuando con una Biblia pero tu relación con Dios como está yo le preguntaba eso que puedo ser así llega al capítulo 4 donde este enemigo ya preparó toda toda la casi capítulo 4 dice Dios tenía un plan y en ese plan la incluía Esther Dios tenía un plan y la incluyó Esther dice que capítulo 4 versículo 1 luego que supo Mardoqueo todo lo que había hecho rasgó sus vestidos se vestió de silicio y de ceniza y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor saben Mardoqueo se enteró de lo que este amán este enemigo había logrado por intrigas llegó ante el rey lo convenció de que destruyan al pueblo judío y Mardoqueo sabe lo que hizo versículo 1 se fue por la ciudad clamando con grande y amargo amor dice que en una versión dice que estaban los gritos y se vistió no era solamente que estaban los gritos se vistió de ceniza y celicio sus vestidos estaban rotos estaban mostrando lo que había en su corazón de que su pueblo iba a ser destruido entonces la reina se enteró lo mandó a llamar y mandó con una persona le dice ¿por qué realmente estás así? ¿qué pasó? y le mandó decir a la reina versículo 7 Mardoqueo le declaró todo lo que había acontecido le dio la noticia de la plata que Amán había dicho que pesaría para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos le dio también la copia del decreto que había sido dada a Susa para que fuesen destruidos a fin de que se mostrase a Esther y se lo declarase y le encargara que fuese ante el rey o sea Mardoqueo le pide que fuese ante el rey a suplicarle y anteceder delante del rey por su pueblo escuché varios comentarios en ningún comentario o leído decía por qué Mardoqueo sabiendo que esta ley no podía ser revocada o sea esta ley ya se había decretado que el pueblo judío estaba masacrado no había forma no había forma de que esa ley no puede ser destruida o sea esa ley nadie la puede destruir ni el rey ahora vamos a ver por qué esa ley no podía ser revocada o sea por más que iba la reina clamase se regase los tidos no podía ser nada pero Mardoqueo le pidió a la reina que vaya y la reina ¿sabe qué dijo? versículo 11 todos los siervos del rey y el pueblo de la provincia del rey saben que cualquier hombre o mujer que entre en el patrio interior para ver al rey sin ser llamado una sola ley al respecto a él ha de morir salvo a quien a quien el rey extendiera el centro de oro el cual vivirá yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días dice durante 30 días no la vio la reina o sea no la registraba tenía un montón de un montón de princesas o tenía un montón de mujeres pero rey a la reina hace 30 días que no la veía entonces ¿por qué le iba a escuchar primero? ¿por qué le iba a perdonar la vida? porque dice que si no se la llamaba era una ley que el rey la tenía que hacer matar o sea ¿qué posibilidad de vida? ¿qué posibilidad de éxito? había ninguna y marroqueo estoy contando la historia de Esther pero marroqueo si no hubiera hecho lo que hizo ahora no sé qué hubiera pasado dice que que le contaron esta palabra a marroqueo dice que Esther dice que ¿cómo va a ir adelante la presencia de reyes? la van a matar no puede ir versículo 3 entonces dijo marroqueo que respondiesen a Esther no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío no vas a escapar si si tiene que matar a los judíos a vos te va a tener que matar porque si callas absolutamente en este tiempo si callas absolutamente en este tiempo respiro liberación vendrá de alguna otra parte no sé de qué parte sería uno podría pensar y bueno habrá pensado en Dios no sé no dice pero de alguna otra parte habrás respiro liberación para los judíos más tú y la casa de tus padres pereceréis y quién sabe si para esta hora ha llegado el rey en otra versión dice acá dice quién sabe si para esta hora ha llegado el rey en otra versión dice quién sabe si para esto ha llegado a ser reina por ahí llegaste a ser reina por esto por ahí llegaste a este lugar por esto para salvar al pueblo para interceder por el pueblo yo pensaba que Dios nos pone en circunstancias o en lugares donde a veces uno no quiere estar a mí me pasa eso muchas veces acá si me dirían bueno Alexi querés estar hoy acá o sea la primera vez que me pusieron a pararme delante de personas creo que eran 20 personas que había era una reunión temblaba y era el pastor que me dijo vos parate allá dirigí los coros encima no dirigía no sabía dirigir los coros menos pararme delante de personas me temblaba todo porque no era lo que yo quería y como era el pastor me dijo tenés que hacerlo y sabés las veces que me pasó de estar en lugares donde yo no quería pero realmente después de orar de pensar ¿será que Dios quiere que esté ahí? y si Dios quiere que esté ahí bueno no importa lo que yo quiera muchas veces nosotros decimos no, no no quiero no, no me gusta no, no puedo pero no yo cuando me dicen necesitamos que hagas esto y yo interiormente siempre pienso no, no quiero el domingo pasado me preguntaba ¿querés hacer tal cosa? no pero lo voy a hacer porque si Dios lo quiere tengo que hacerlo no me quita otra por lo menos a mí me pasa eso muchas veces muchas veces pero no sé cómo es tu vida pero lindo después que ver que Dios guía todo cómo aprendés ahí y yo dije ¿por qué no quería? bueno porque es mi corazón es lo que mi enemigo acá interior ¿no? y la reina Esther se presenta delante del rey y dice pero Marluquio le dice esto ¿no? y la reina Esther antes de presentarse tiene que hacer algo versículo 16 entiende la situación dice ve y reúna a todos los judíos que se hallan en Susa ayunad por mí y no comáis ni bebáis en tres días tres días noche y día y yo también con mis dos ellas ayunaré igualmente entonces entraré a ver rey aunque no sea conforme a la ley y si perezco que perezca si tengo que morir que muera entonces Marluquio y fue y hizo conforme a todo lo que le mandó Esther o sea es interesante porque yo dije empecé a leer ayunar ¿qué significa ayunar? empecé a buscar encontré que es afligir el alma afligir el alma pero ¿ante quién? normalmente el ayuno le habían dado a los judíos ¿ante quién? el ayuno ¿ante quién? ante Dios yo pensaba bueno ¿será que la yo no sería antepersona? supuestamente ¿saben qué? yo pensaba que tenían una religiosidad hacían cosas porque ya se le había instruido durante años y años y años a cómo vivir yo hago las cosas de esta manera hago las cosas voy acá hago esto pero nunca pensando teniendo en cuenta a Dios y saben que en ese momento ellos sabían que tenían que ayunar ¿para qué? y era importante sabían que tenían que hacerlo tenían que afligir su alma para ver si pasaba algo tenían que tomarse un tiempo de pensar reflexionar pero son una cosa eh dice ellos sabían que tenían que ayunar ¿pero ante quién? ante Dios si Dios no se nombra yo lo que noté es tomarme un tiempo para tomar decisiones a veces nunca tomo tiempo para tomar decisiones de reflexión de meditar de pensar decir pedir consejos hablar con Dios decir bueno Dios tengo que tomar decisiones ellos aunque no tenían en cuenta a Dios no se sabe porque acá no dice pero ellos sonaron tomaron tiempo de pensar y dice bueno después de este tiempo del capítulo 5 aconteció que al tercer día o sea después de tres días es interesante que dice que en tres días nos comieron y bebieron ¿cómo hicieron para no comer tres días? no sé alguno no comer y beber yo beber me cuesta tomar cualquier cantidad de líquido estaba estaba intoxicado un dolor de estómago tanto líquido que tome imagino tres días no tomar o no comer tres días capítulo 5 y si aconteció que al tercer día se vistió Esther su vestido real entró en el patio interior de la casa de reina frente al aposento del rey y estaba el rey sentado en su trono en el aposento real enfrente de la puerta del aposento y cuando vio a la reina de Esther que estaba en el patio ella obtuvo gracia ante sus ojos y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en su mano entonces vino Esther y tocó la punta del cetro se asedió toda la situación casualidad alguno diría yo no diría casualidad Dios movió todo para que el rey le perdona la vida y le escuche Dios movió el corazón hay un versículo traté de buscarlo pero no lo encontré que Dios mueve el corazón del rey pero en la biblia habla del génesis y apocalipsis siempre me gusta si un versículo no lo entiendo digo que dice el génesis y el apocalipsis que Dios tiene el control de todo que Dios tiene el cuidado de todo que Dios cada circunstancia tiene nadie se le escapa esa es una cosa que uno compartió yo desde que recibí a Cristo hace muchos años una de las cosas que más fue lo primero que Dios tocó mi corazón era acerca del control de Dios que Dios tiene el control de todo todo lo que pasa a tu alrededor le puedo contar un montón de cosas como Dios tuvo el control de todo bueno pero si uno dice bueno durante 4 o 5 años aprendiste sobre un tema ya está sabe que tuve que aprender los 4, 5, 10, 20 y todavía siempre lo tiene que repetir Dios que Dios tiene el control de todo que Dios tiene el cuidado tiene el control de cada situación cada circunstancia que está en tu vida alrededor mañana el pasado hasta circunstancias que pasan en tu vida para que vos hayas conocido a Dios Dios tiene el control o sea para que vos hayas recibido a Cristo pasar un montón de circunstancias conozco personas que pasaron circunstancias muy difíciles para que conozcan a Dios otros no tantas pero en medio de crisis o dolor conocieron a Cristo conocieron a Dios porque su corazón a veces el orgullo no querían reconocer su necesidad pero después las circunstancias suceden para aprender para conocer más de Dios y a veces uno se olvida de eso en capítulo 5 dice 3 dijo el rey ¿qué tiene reina Esther? ¿cuál es tu petición? hasta la mitad del reino se te dará ya que es lo que quieres la mitad del reino se te va a dar imaginate la reina tenía la autor la posibilidad de pedir lo que quiera hasta la mitad del reino lo que pidió Esther dijo si place al rey si le gusta el rey vengan hoy el rey y aman al banquete y quede preparado para el rey o sea vengan mañana a un banquete o sea podría haber pedido toda la mitad del reino no vengan mañana a un banquete si le agradó lo que yo le voy a estar comentando rey puede venir mañana bueno versículo 5 entonces respondió el rey daos prisa llamá a la mano para hacer lo que Esther ha dicho vino pues el rey con la mano al banquete banquete que Esther dispuso de vuelta hacen un banquete se presenta el rey con la mano y dice bueno reina Esther cuál es tu petición y te será otorgada cuál es tu demanda qué es lo que necesitas qué es lo que quieres aunque sea la mitad del reino te será concedida versículo 7 mi petición y mi demanda es esta ya podía haber hecho la petición pero dice si haya hallado gracia ante los ojos del rey y le plaza al rey otorgarme mi petición que venda el rey con la mano a otro banquete otra vez otro banquete el rey no tenía problema ya le dije le gustaban los banquetes no tenía problema podía venir otro día pero como que algo repetitivo pero algo que Dios estaba preparando algo que Dios tenía en control versículo 9 y salió Amán aquel día contento y alegre de corazón pero cuando vio Amarruqueo ahí es lo que le comentaba cuando vio Amarruqueo a la puerta del rey del palacio que no se levantaba ni se movía de su lugar se llenó de iria contra Amarruqueo versículo 11 y se refirió Amán a la gloria de su riqueza a la multitud de sus hijos todas las cosas con que el rey le había agradecido y con las que le había honrado y añadió Amán también la reina Estera ninguno hizo venir en medio me agasajaron a una amiga rey también y estoy convidado por ella pero versículo 13 pero todo esto de nada me sirve cada vez que veo judío Amarruqueo sentado a la puerta del rey todo esto no me sirve porque me falta algo ¿qué te falta? ver a esa persona que se humilla ¿te falta algo? ¿saben? llega capítulo 5 hace segundo banquete le dan una idea a Mardoqueo capítulo 5 al final le dan la idea de que haga otro complot como Amán tenía siempre la habilidad de hacer complot haga un complot y haga matar a Mardoqueo prepara una horca y en esa horca horcalo a Mardoqueo que es judío ya que va a ser un edicto ya está hecho el edicto está establecido que tal fecha para morir todos los judíos dentro de varios días falta poquito pero en esa horca ese día hacerlo matar a Mardoqueo bueno buenísimo me gustó me gustó la idea estoy contento miralo por lo que se ponía contento pero capítulo 6 no lo vamos a leer porque claro Dios cambia toda la situación porque el rey se entera de que Mardoqueo le había librado de un complot le había librado y había hecho matar a dos personas porque iban a matar al rey entonces el rey dice que hicieron con esta persona como no lo honraron a Amán esta persona y se enteró que era judío a Mardoqueo no lo honraron él hizo algo por mí descubrió un complot y ahora no hicieron nada con él no tienen que honrarlo bueno ¿sabes lo que hicieron honrar? ¿quién tuvo que honrarlo? Amán el enemigo tuvo que honrarlo ¿cómo movió todo Dios? el enemigo que lo quería matar en capítulo 6 lo tuvo que honrar ¿cómo movió todo? se cambió todo y llega a capítulo 7 no subo capítulo 7 dice que el título del capítulo 7 no lo vamos a leer Amán es ahorcado el enemigo es destruido o sea pasó de estar destruyendo a los judíos queriendo destruir a los judíos ha muerto ha ahorcado la reina Esther versículo capítulo 7 3 entonces la reina Esther respondió y dijo orra y si he hallado gracia en tus ojos interesante ¿no? si he hallado gracia ¿acordá lo que habíamos dicho? esta persona era agradable de buena figura pero agradable en su corazón de sus tratos de las personas que estaba a su alrededor agradaba dice entonces la reina Esther respondió dijo oh rey si he hallado gracia en tus ojos y rey plaza sea dada por mi vida por mi petición y mi pueblo por mi demanda porque hemos sido vendidos yo y mi pueblo para ser destruidos para ser muertos y exterminados si para siervos y siervas fuéramos vendidos me callaría pero nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable la reina le muestra que era un complot no era algo así nomás era un complot y lo habían engañado al rey se da cuenta que el rey fue engañado porque en un momento versículo 6 Esther dijo el enemigo y el adversario es Amán entonces se curvó Amán delante del rey y de la reina luego el rey se levantó el banquete encendido en ira el rey se dio cuenta de que había sido engañado y había establecido un edicto para matar judíos un pueblo pero ¿cómo se solucionaba el problema? bueno Amán forcado se solucionó un problema pero yo me gustaría buscar le pedí a Iván ¿qué pasa con nuestros enemigos? en Salmo 37 el 1 al 2 y 35 al 36 ¿saben que nuestros enemigos que es acá interior o es exterior nosotros porque por ahí tengo una persona que no me agrada esta persona es visible pero ¿cómo hago con esta persona que no me agrada? ¿qué solución puede haber? en Salmo 37 1 al 2 ¿qué dice? dice no te impacientes a causa de los malignos ni tengas envidia de los que hacen vintilados 35 y 36 porque como hierba están pronto cortados y como la hierba verde se secará 35 y 36 vi yo al impío sumamente enaltecido que se extendía como laurel verde pero él pasó y aquí ya no estaba lo busqué y no fue hallado Salmo 73 versículo 17 algo también parecido Salmo 73 decía que él veía la prosperidad de los impíos veía que los impíos algunos tenían maldad y algunos hacían cosas malas y Dios no intervenía Dios no pasaba nada ¿dónde estaba Dios que no intervenía con esos malvados? no entendía pero el capítulo 37 dice que él vio que en un momento desaparecieron esos enemigos como la hierba en un momento estaba y desaparecieron esos enemigos pero Salmo 73 17 hasta el versículo 17 la persona dice yo vi los impíos en un momento me estaba desanimado porque esos enemigos esas personas prosperaban y hacía maldad y nadie hacía nada y Dios no hacía nada y versículo 17 dice hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos hasta que entrando en el santuario de Dios solamente uno puede darse cuenta de las otras personas cuando entra la presencia de Dios cuando yo me presento delante de Dios y dice bueno Dios mira esta persona tengo problemas con esta persona ¿qué hago Dios? ¿qué hago con esta persona? Dios se encarga pero a su manera Dios tiene sus métodos Amán fue borcado te puedo contar historias de las personas que como han terminado mal llega capítulo 8 ya al final de falta un poquito de la final de la predicación y de la final de la historia el mismo día versículo 1 el mismo día el rey de Azuero dio a la reina de Esther la casa de Amán enemiga de los judíos y Mardoqueo vino delante del rey porque Esther le declaró lo que es el aspecto de ella después Mardoqueo es engrandecido pero la reina de Esther se acordó de su pueblo y dice versículo 5 y dijo si le plaza al rey acordate que siempre si le agrada al rey por favor si le plaza al rey extendió y se ha hallado gracia delante de él y se le parezca acertado al rey y yo soy agradable a sus ojos que se dé orden escrita para revocar las cartas que autorizan la trama de Amán para destruir a los judíos que están en todas las provincias del rey porque como podré yo ver el mal que alcanzará mi pueblo yo estoy bien pero mi pueblo va a ser destruido yo estoy bien pero como podré yo ver la destrucción de mi nación respondió el rey Azuero la reina de Esther y Mardoqueo he aquí yo he dado a Esther la casa de Amán y a él he corrido una borca por cuando extendió su mano contra los judíos escribid pues vosotros a los judíos como bien os pareciera pero el tema era que la ley que él había mandado no podía ser revocada lo único que se podría hacer es mandar otro edicto y saben en ese edicto se mandó mostrando que el pueblo de los judíos quienes eran realmente que Mardoqueo quien era que era judío se movió todo que esa ley mostraba que los judíos podían defenderse ya no era un pueblo judío un pueblo significante que lo podían destruir fácilmente el pueblo podía defenderse no solamente pasó eso el rey permitió que muchos de sus jefes de ejército le pudieran ayudar a los judíos entonces en los judíos pasó de ser 15 millones a ser muchos y destruyeron a sus enemigos o sea Dios movió todo toda la circunstancia todo todo mueve hay un versículo que compartieron el domingo pasado me gustó mucho y los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien pero yo lo escuché de otra manera lo que Dios ama me gustó lo que Dios ama todas las cosas ayudan a bien y yo lo puse en dos partes como Dios me ama como Dios me ama todo lo que me pasa me ayuda a bien porque Dios me ama quiere que todas las cosas me ayuden a bien y va a ver si vos estás lejos de Dios te va a querer acercar no va a querer que esté lejos de Dios o sea el pueblo judío no tenía en cuenta a Dios pero Dios quería mostrarles que los podía cuidar que los podía proteger que quería ser su Dios Dios no va a estar diciendo no no me interesa la vida de tal persona cada vida cada vida delante de Dios es una alma valiosa es algo que le pertenece y alguien en quien Dios tiene en cuenta yo lo último que puse Dios no se le escapa nada a Dios no se le escapa nada Dios tiene un plan y en ese plan puede estar vos o yo la reina de Esther tuvo que decidirse pero para decidirse tuvo mardoqueo que la animó que hubiera pasado si no estaba en mardoqueo para animarla a decir presentate el pueblo de Israel el pueblo judío va a morir animate que hubiera pasado si un enemigo no se presentaba hubiera todo pasado como normal o sea no hubiera visto lo que Dios iba a hacer alrededor de todo de su pueblo o sea muchas circunstancias vos decís bueno Dios pero ¿por qué esto? ¿para qué? Dios tiene un motivo Dios tiene un motivo dice que la vida de Esther se había hecho una película me dijeron yo no la vi se había hecho una película y yo me cada circunstancia de tu vida se puede hacer una película yo sé que de dos personas se podía contar a esas dos personas yo les puse la mil y un circunstancias de tal persona y tal persona porque le han pegado la han robado parece que salen a la calle y le pasa todo no sé puede ser las cosas más históricas a estas dos personas yo les dije los juntos de ustedes hacen una película de todas cosas raras que les puede pasar pero hay circunstancias que son que vos decís no pero a mí no me pasa nada grave pero Dios está ahí en casa o mirá me pasó tal cosa y no sé dónde estaba Dios Dios está ahí Dios tiene control de todo pero quiere que vos te des cuenta la reina Esther hubiéramos terminado diciendo y la reina Esther engrandeció a Dios porque Dios cuidó al pueblo o los judíos engrandecieron no dice los judíos hicieron una fiesta dice que hicieron una fiesta los judíos pero no engrandeciendo a Dios una fiesta para decir que fuimos vencimos a nuestros enemigos si pero quien te dio el poder para vencer quien hizo todas las cosas para que pueda vencer ellos no en ningún momento dicen que Dios hizo tal cosa hubiera sido lindo terminar así con este pueblo pero no pasó vamos a terminar hablando y le voy a pedir a Iván muy bien vamos a ver querido señor te damos gracias por la enseñanza señor que aprendemos en esta mañana el libro de Esther de la de la de la